Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Aquí como veis me ha saltado el logro lo que pasa es que no lo estaba grabando pero bueno, lo vuelvo a repetir y no pasa nada mapa de cúmulos de guarida nieve el punto de ruta es el de el de exilio pues delante tenemos una choza y ahí está el cofre con el script que nos convierte en una liebre con cuernos ya muchos de vosotros me estáis pidiendo muchos logros de pionero porque sois nuevos y y queréis hacer los logros y os los enseñaba y tal que para mi es un halago, la verdad es que si ya sabéis que yo entro, pero entro muy de vez en cuando y solo estoy entrando para hacer los logros por vosotros, bueno hemos sacado el script y ya le estamos pegando en el lomo bueno, hay que pegarle, pegarle, pegarle hasta que se canse y diga, ay que canse no soy no, perfecta ya paso de la de la bolsa, yo lo que quiero es que me convierta no, si lo voy a matar ah mira ya está nos ha convertido automáticamente si no lo tenéis os saltaría el muro, vale así de sencillo ya vamos a acabar con ella venga gente nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias.